Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres Ecuador, Ecuador. 3 y media de la mañana. Son las 3 y media de la mañana, despiertos haciendo esta pijamada en Ecuador, acá en el norte, en Esmeraldas, ya pilos. Acá en el norte del Ecuador, 3 y media de la mañana, listos para ver otra vez a nuestra selección, esta vez se va a tomar la revancha. No vamos a perder, señores, qué tal la gente con la despeinada, con el problema. De Alemania. Vamos Ecuador, vamos por el 3 juntos, vamos. Es el partido. El otro partido en Rodríguez. ¡Gol! ¿Y puede ser que se lo colgó a Estrada a 3? No, pero si le partió al lado, le quiero la saco. ¡Maldito! Ahí lo he empezado en la comba hoy. Venga, supongo un error muy despacio, muy despacio. Y después, como la definición, su oportunidad, otra vez despacio. Se ha comenzado a hacer gober, como la verdad, se volvió. Se le hicieron dos segundos ahora. Es mejor. Quieres que, piensen que ya. Ya pues. ¡Madre! Nadie cesó de ahí. ¡Otra vez cagose! ¡Avanza, Gruen! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay, güer! chau M-L-L-O Esa más es la buena Ana Ochi ¡Nada! M-me aquí Verga, wey Verga de selección de la verga ¡Oh! Bueno, señor Bueno, era otra vez, así que el mismo rol ¿Por qué esa polvo vende a todos, marido? Uno a cero a los dieciséis Luisa Peloto Correino Madre Verga a la perna ... las piernas muertas Puede que también ve tirase la segunda reacción o quiere ir a agarrar esa lucha pero mira, mira, mira ahí se vea que tirase el palo Uy, yo me lo mejor lesionado ¿verdad? ¡Jajaja! ¡Losotos que tiene un género ahí! el equipo australiano... el equipo australiano... Francia... de primera esa hueva mano mete esa bola al área la 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 ¡No! ¡Me hace muy nana! ¡No! ¡Gracias! ¿Otra vez se lo diga? ¿Pero la ganó? ¡Ay! Hace el balón ¡Ve! ¿De cuando va? ¿De la bajar y gol a nadie? ¿Es para ir al secundero? No tiene lucho por lo menos ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero? ¿A que? ¿Ves? ¿Qué? ¡Va! 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 ¡Vor! ¡Va! ¡Quieres! Vamos, vamos, que es la verdad muchachos, vamos A eso quiere decirle la selección, zorro mamá verga No, zorro yo hago, no, malo ese en el gol, por el independiente la paraba y le pegaba Y más con Barcelona No, se le pegó bien, se le pegó bien, alcanzó mucho en Colombia Venga No, 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 toca la maldita pelota No, no, toca, oye, toca No, no, toca No, no, toca No, no, toca Metelo Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasó ¿Qué pasa? Milo Termina el primer tiempo, caliente otra vez Segundo tiempo, este es el, bueno no voy a decir nada Va a pasar algo, ya está nos sorprenderá Y mucho más que horonómetro en marcha Y mucho más que horonómetro en marcha Buena, buena, buena Yaño, buena, buena tribuna Kevin ¡Bien! 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 ¡Nada! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1 a 8! Sordosa, 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 que vaya sordosa, que vaya sordosa ¡Venga, mira el que le hace! ¡Mira el que le hace! ¡Mira el que le hace! ¡Mira el que le hace! ¡Es como loco 19 ahora! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Colocadito, perdi! ¡Colocadito, por favor! ¡GOL! ¡Está quemando el tiempo! ¡Está quemando el tiempo, Australia! ¡Vamos, Ecuador! ¡Y los 3! ¡Vos las rodillas! ¡Los 2! ¡Los 2! ¡Los 2! ¡Es un buen tiro a la verdad! ¡Pero qué ven ahí que patea así! ¡My eterna! ¡Mira el mal palla! ¡Mira la palla! ¡Cuándo tu madre! ¡Agarra ese mal! ¡Mira el mal! ¡Pero al menos en su vida se puede manipular! ¡Y a los 2! ¡Quiero que lo zdolosa, con los 3! ¡Gol! 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 ¡Rodo Liguita! ¡Rodo Liguita! ¡Pacho! ¡Pacho! ¡Vamos! ¡Pacho! ¡Primera vez hace un gol desgraciado! ¡Cumimos los mil! ¡Lo conocí a Pacho! ¡Vamos con los otros puntos! ¡Vamos con la nación! ¡Vamos con el gol! ¡Estamos cerca de la clasificación mundial del 2024! ¡Cumplido! 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 ¡Farrollísimo! ¡Palo! ¡Y Alex Provencador ganan a 3! ¡2-1 para Australia! ¡Pero no hay una ceejera! ¡Palo si hubiera esta veseado! ¡Que ques lo hicieron! ¡¿Qué hicieron la vora esta organización? ¡No, no! ¡Oh! ¡Está en la vieja de vos! ¡Por Nets! ¡Oh! ¡Vamos a estar en la cual! ¡Chirafogos siendo el consulado! ¡Al cual! ¡Bien!